Papá Noel, un tío al que todo el mundo adora porque una vez al año, una, ¿eh?, se monta en su trineo y se dedica a llevar por todas las casas lo que cada uno ha pedido. Que te pides un juguete, pues te lleva un juguete. Que te pides otra cosa, pues te lleva otra cosa. No falla, Papá Noel. Es un hacha, un máquina, un fiera. Un día al año trabaja el tío. Doce horas incluso, te diría. Encima tampoco tengo que hacer mucho, que tiene los renos esos que vuelan. Doce horitas, deja los paquetitos y hasta el año que viene. ¡Hala, a la ponia! Menos mal que por lo menos no vive en Mallorca, si no es pa' enfadarse. Tuviéramos nosotros los renos esos que vuelan tirando a la furgoneta.